¿Cómo está toda esa gente salsera que le gusta la buena música, la buena salsa? Su amigo Mr. Salsa de Puerto del Callao tiene el agrado de presentarles a los muchachos de la orquesta Brote Nuevo de El Callao, de nuestro gran amigo, gran salsero Jorge Rojas Así es, aquí veremos una pequeña muestra de cómo tocan los muchachos de Brote Nuevo Con cadencia, con ritmo, con sabor, con pasión Así que disfruten esta pequeña muestra Y ya pronto estaremos subiendo más videos, más música de los muchachos de Brote Nuevo Desde El Callao para el Mundo y a gozar, que esto es salsa de verdad Yo le canto a toda la gente, pa' que sepan la verdad Que no de salva por hora, sino por la fe Jesús ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!